Hoy presentamos un manguito de unión de 80 milímetros para evacuaciones de doble flujo de calderas estancas de bajo NOx. El kit se compone de dos juntas de estanqueidad y de la pieza del manguito, el cual tiene una zona de alojamiento para el asiento de la junta y esta pieza nos permite unir tramos rectos durante la prolongación de la evacuación de gases. A la hora de asentar la junta solamente hay que tener en cuenta que tiene dos lados y el lado plano debe de ir hacia el interior de la pieza. Una vez está asentado en el lugar del alojamiento de la junta nos aseguramos que la junta ha asentado correctamente en todo su carril de conexión y ya estaría dispuesta para recibir por aquí ya fuera una figura con un codo de 90 o de 45 grados o una prolongación de un tramo recto que nos permitiera unir dos tuberías de conexión en una prolongación más larga. En nuestro blog tenemos un artículo publicado sobre todo tipo de evacuaciones para calderas de bajo NOx y de condensación del mercado donde si lo desea puede ampliar la información. Muchas gracias por visitar nuestro canal.